Porque hacemos eso en diferentes rutas, una de las rutas que más tenemos problemas es autobuses verdes, autobuses amarillos, autobuses rojos, que también tiene bastante parte de terracería. Pero también tengo que decir lo siguiente, que tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado nos han estado apoyando en el arreglo de las calles de esas colonias. Nada más que ahorita con la pasada temporada de lluvias, pues se complicó el tema y ahorita sí hemos estado recortando recorridos. Por ejemplo, para acá, para el norte de la ciudad, las legisladores, una colonia más arriba que es PT, para acá, para el sur de la ciudad, todo lo que es el bulevar Primo de Verdad, para subir allá a las colonias que están ahí en toda esa zona, es muy complicado, tanto el cisne como otras colonias que se me van ahorita en el nombre, pero todos esos lugares hemos estado recortando en algunas partes. Obviamente, daños considerables y luego con los aumentos de los precios en cuanto a muelles, en cuanto a suspensión, en cuanto a llantas, pues estamos batallando para poder traer las unidades en buen estado mecánico. Sí hay problemas de inseguridad para nuestros compañeros operadores, se basa más esto en el tema de los taxis, es donde más ocurre. En el tema de los autobuses, estamos más protegidos por la misma gente a la que le damos servicio, es la misma gente a la que llevamos diariamente hasta sus zonas donde habitan, ¿verdad? Así es. Bueno, pues las colonias de la periferia, la constitución donde se presentó el problema del compañero taxista que menciona la señorita, ahí es un problema, pues un foco serio, ¿verdad? Y pues diferentes colonias, no, 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 no quiero ahondar en eso. ¡Gracias!